Yo soy Andrés Pérez, soy papá de Carla y Belén. Ellos hacen patinaje artístico de alta competencia. Y más que nada me vine a vivir a Argentina para apoyarlas a ellas en el deporte. Yo empecé a los 7 años y cuando me escribieron en el colegio, yo vi niños patinando y yo les dije a mi mamá que quería empezar a patinar. Yo empecé con mi hermana porque como ella se inscribió en el colegio en patinaje, yo la vi y cuando entrenaba a mí me gustó mucho. Lo que nos gustó del entrenador es la seriedad, que nosotros no estábamos acostumbrados en Chile. Por ejemplo, los horarios están establecidos, tienen horas particulares que se respetan. Normalmente nos levantamos muy temprano, vamos al colegio y salimos. Y ahí nosotros las pasamos a buscar y ya empiezan los entrenamientos como tipo 1 y media. Carla es muy buena para competir, para concentrarse en la parte técnica. Y Belén tiene otra parte que es la parte artística, que expresa muy bien sus coreografías. A veces cuando estoy cansada o algunos días me sobran mucho los saltos y me caigo y me caigo y me enojo. Hasta haciendo torsión contraria, tenés que mantener el frente y apoyás el freno, se acerca el pie y subo. Lo que sí menos me gusta, a veces es cuando intenta ir a hacer las cosas y te caes mucho y ya te empiezas a cansar, obviamente. Marca y extendé la pierna. Acá ya te suelto y te caes, tenés que mantener la posición. Bueno, muy bien Carla. Me gustó porque salió toda la parte técnica, lo que hay que ver es el tema de los hombros, pero muy bien. Bueno, muy bien. Fíjate el tema de la velocidad, porque estuvo todo bien, pero bajaste un poco la velocidad. ¿Vos te diste cuenta? Sí. Es un deporte aeróbico y depende de los niveles que se entrena, se trabaja el equilibrio, la fuerza de piernas, como decía, la capacidad aeróbica. Las dos entrenan mucho, trabajan mucho, han tomado la decisión de venir a Buenos Aires justamente para patinar. O sea que esa es una decisión importante. La verdad es que yo pienso que a esta altura la familia completa es fanática del patinaje artístico.